No, gracias, Timo. No, nada. Creo que es similar a esto. CHL. Ah, bueno. Ahora, vamos a ver. Oh, veo muchos blocos rojos. Y están desechos. No sé, esto no es misterio. Tendremos que ir a una granja para estudiar este caso. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Ya salimos? ¿Ya salimos? ¿Ya salimos? ¿Ya salimos? ¿Ya salimos? ¡Wow! ¡O recording! Mucha leche, mucha leche, mucha leche, muy suave. Bien, Gilberto, las garropatas son las vacas, ya que son totalmente susceptibles a contraer los jefes de techo. Por eso vamos a comprobar si son los garropatas las que realmente tienen la fuerza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a examinar. Gracias. 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 Gracias.